Los incendios de las fábricas textiles se manifestaron en Nueva York, lo cual originaría el Día de la Mujer Trabajadora. 18 de marzo de 1938, por radio nacional, el general Néstor Ocárdenas leyó el decreto de expropiación con el cual se hacía válido el artículo 27 constitucional. 21 de marzo de 1806, nace Benito Juárez, presidente y héroe mexicano. 21 de marzo, inicio de la primavera. Los elementos por los que se identifican la primavera son el sol, la luz, las flores, los pájaros, las mariposas y el clima templado. Gracias.